A nivel mundial, al igual que en Guatemala, la responsabilidad social empresarial se ha ido desarrollando, promoviendo que más empresas implementen programas y proyectos y fomentando una cultura de valores y principios que reafirman cada vez más su compromiso con el desarrollo de la sociedad y del país. Recientemente se ha llevado el foro de responsabilidad social empresarial, organizado por Centrarse en el Sector Empresarial y por PNUD Naciones Unidas, en este evento de 2011, donde el sector empresarial y la comunidad internacional concientizó para que más empresas se unan a estos programas que permitan a Guatemala alcanzar los objetivos del milenio de Naciones Unidas para el año 2015, que se traduzcan en un mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social, pero por sobre todo en un mayor desarrollo humano. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Responsabilidad Social Empresarial para alcanzar los objetivos del milenio de Naciones Unidas, para lo cual nos acompaña el señor Lester Salomon, quien es profesor de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y director del Centro de Estudios de la Sociedad Civil de esta universidad. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por visitar Guatemala, Inversión y Desarrollo, profesor Salomon. ¿Cómo la responsabilidad social empresarial puede ser una de las rutas para alcanzar los objetivos del milenio y para desarrollar nuestro país Guatemala en esta segunda década del siglo XXI? Bueno, como usted sabe, los problemas que enfrentamos en todos los países son enormes en escala, y no hay manera alguna en que un solo sector pueda resolver estos problemas, gobierno, la empresa o otros sectores. La única manera en que lograremos avances en los problemas de la pobreza y el medio ambiente y la salud, es decir, todos trabajamos juntos. Esto significa que la comunidad empresarial no puede apartarse a la solución de estos problemas. Tienen que involucrarse también. Y el trabajo que he realizado en Latinoamérica me dice que eso está ocurriendo muy bien y está ocurriendo con mucha ilusión. Y que debemos hacer, profesor Salomon, para que se cree y se fomente y se promueva una cultura de responsabilidad social empresarial. Bueno, creo que en toda la región existe un esfuerzo que se está realizando para propagar la idea de la responsabilidad de las empresas. Hay algunos agentes que están trabajando en el tema fomentando esta idea. Creo que ustedes lo tienen aquí en Guatemala que puede centrarse. Y hay organizaciones de contraparte en toda la región, se están estableciendo recompensas para el buen desarrollo. Hay algunas empresas que estarán presentes hoy y el ministro de Economía está aquí participando de esta reunión. Y esto con la idea de promulgar la idea de la responsabilidad social de las empresas, pero más allá de ello, para empezar a darles las herramientas y enfoques para... Definitivamente, la ruta para alcanzar el desarrollo en Guatemala, para ponernos en el siglo XXI, para integrar las dos Guatemalas, es decir, el área metropolitana y el área rural, la responsabilidad social empresarial es el camino. ¿Cuál es el beneficio que las empresas van a recibir? Sabemos que hay muchas empresas que están participando y dan responsabilidad social empresarial, pero también tenemos al sector cooperativismo, que representa más de un millón cien mil asociados, y también tenemos a la micro, pequeña y mediana empresa, que representa el 88% de la población en Guatemala. En lo que se refiere a los beneficios para las empresas, son muchos. En primer lugar, están las oportunidades para participar con su personal de una manera mucho más fuerte y convencerles de apoyar más el trabajo de las empresas en toda la región. Hemos descubierto que los empleados apoyan mucho el compromiso de parte de sus empresas, y esto le da un compromiso diferente a las empresas. Hemos encontrado diferentes formas en que las empresas empiecen a participar a más de eso. Sabemos que las empresas dependen mucho más de su buen nombre para vender sus productos, para poder tener influencia política, y la responsabilidad social empresarial empieza a llamarse el capital de la buena reputación. Es un capital que es tan importante para las empresas como su capital financiero. Es el buen nombre que tiene una empresa a la luz de sus empleados, a la luz de todas aquellas partes interesadas que son actores en la empresa. Para tener mejores resultados, para enfocarnos y para avanzar más rápido, ¿cuáles deberían de ser las áreas a priorizar y que se tenga un mejor resultado en el menor tiempo posible? Bueno, no estoy seguro de que pueda hablar acerca de los temas específicos, pero sí del estilo de trabajo. Creo que las empresas deben enfrentar esta actividad de la misma forma seria en la que enfrentan todo su trabajo. Tienen que ser estratégica, deben pensar en dónde tiene su empresa una ventaja comparativa que les permita hacer contribuciones importantes. Todas las empresas necesitan realizar ese tipo de trabajo estratégico. Después tienen que llevar ese enfoque más lejos. Uno de los aspectos interesantes en Latinoamérica es la cantidad de empresas que están utilizando un enfoque distinto en la responsabilidad social empresarial. La forma clásica de hacerlo es que la empresa toma la decisión y simplemente le da algo a la comunidad. Entonces la comunidad no tiene un vínculo con la empresa. Lo que está pasando en otras partes de Latinoamérica es que las empresas empiezan a vincularse con las comunidades, organizan el liderazgo de la comunidad y están teniendo una conversación con la comunidad y empiezan a ayudar a desarrollar las capacidades de la comunidad. Y eso crea un clima distinto que fortalece a la comunidad y a la empresa. Así que se trata de estilo, metodología de la empresa. Y eso genera un trabajo en equipo. Y particularmente en Guatemala, la organización comunitaria a través de los líderes, de los cocodes, de los alcaldes, a través de los comudes, de los gobernadores, a través de los consejos departamentales de desarrollo, debe dar prioridad en salud, en educación, en proyectos productivos como lo es cultivo de vegetales, cultivo de tilapias, granos básicos con semillas mejoradas, sistemas de riego que aseguren mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Bueno, doctor Salomon, ¿cómo el código de ética dentro de las empresas mejora la imagen y la competitividad de ellos? Esto plantea otro enfoque que están empleando las empresas que tiene que ver con un fenómeno que yo llamo penetración. La penetración es la importación a la empresa de la ética en los enfoques de la participación social empresarial. En otras palabras, hacer algo desde la comunidad, pero también ver el valor de que las empresas impiden en sus operaciones esta práctica. Esto significa una práctica de otra actitud hacia sus empleados. Quiere decir que cuando las empresas producen un producto, son sensibles al impacto ambiental de su producto. O sea, que no solamente invierten en una organización ambiental externamente, sino que lo incluyen en el proceso de producción de su empresa. Otro vehículo del mismo tipo es utilizar la cadena de suministros de las empresas. Las empresas compran productos. Si ellos traen a la cadena de suministros, las ideas para mejorar la condición del sector agrícola, por ejemplo, pueden tener una situación en la que todos ganan, mejoran el producto a vender y mejoran al sector agrícola del país. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Profesor Salomón, usted es ampliamente reconocido a nivel mundial, ha escrito más de 20 libros. Y recientemente ha escrito su libro, Repensando los compromisos de la cooperación social. ¿Qué significa, qué persigue usted y cómo contribuye a que todos podamos aprender más, no sólo de las experiencias de Estados Unidos, sino en este caso de las lecciones de América Latina, como usted muy bien lo explica en su último libro? Bueno, déjame, en primer lugar, regalarle este libro a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. El libro tiene un mensaje muy claro cuando yo empecé a hacer este trabajo. No estaba seguro de lo que encontraría en esta región en cuanto a la participación social empresarial. La historia de la participación empresarial, si bien es significativa, es un estilo muy personalista de filantropía que se había realizado. Y yo no estaba seguro de lo que encontraría aquí. También estaba familiarizado con la responsabilidad social empresarial contenida en la literatura. No me tomó mucho tiempo en Latinoamérica descubrir que mucho de lo que se decía en la literatura no se ajustaba a la realidad de Latinoamérica, que existe un grado de tensión entre la empresa y la comunidad en esta región que no resulta evidente en otras partes del mundo. Y que me asombró, por consiguiente, el mensaje de la literatura de la responsabilidad social empresarial que va hacia las empresas. Ustedes desarrollen su estrategia y plan empresarial. Luego, pregúntense, ¿cómo puedo desarrollar mi estrategia empresarial a través de la filantropía? Entonces, lo hace, pero nunca se acerca a la comunidad, nunca tiene un proceso en el que participe. La comunidad es un proceso vertical de arriba a abajo. Y en el contexto de Latinoamérica, dado el contexto y las tensiones recientes de la región, a mí me parecía que esto no funcionaría. Y ciertamente, cuando empecé a ver lo que las compañías estaban haciendo, muchas compañías ya se habían dado cuenta de eso y habían desarrollado un estilo muy diferente en este libro. Entonces, yo hablo del periodo de participación social empresarial con cinco niveles de participación, que son como la escalera de participación, el escalonamiento de participación. El primero de los cuales es la proliferación, que quiere decir que tiene que haber un grupo de empresas mucho más amplio que el pequeño grupo de empresas que lo hacen. Segundo, profesionalización. Es necesario organizarse. Es necesario pensar que esto no es algo que hacen los empresarios de su propio cursivo. Y esto es algo que se visualizó en el enfoque de lo que yo llamo una maestría. Pero está el tercer nivel, que es la participación de la comunidad, que es lo que yo mencionaba antes. Y descubrí que varias empresas han desarrollado métodos muy sofisticados para hacer participar a la comunidad, formando grupos comunitarios, fomentando el liderazgo, formando pequeñas estructuras en la comunidad para que la comunidad pudiera tomar decisiones. Se formarían grupos de planificación, cada uno enfocado en el suministro de agua, el desarrollo económico, la capacitación, etc. Y con eso, la empresa adopta las prioridades para la comunidad en su participación social empresarial. Entonces, esto no quiere decir ir un día y tener una reunión, sino que es un proceso incluso de años, donde se busca cuáles son las prioridades de la comunidad. El cuarto nivel es la alianza. Si uno tiene la intención seria de resolver los problemas, uno no lo puede hacer solo. Es necesario reconocerlo. Hay que encontrar aliados. Hay necesidad de encontrar otras empresas y es necesario encontrar a organizaciones de la sociedad civil dispuestas a hacerlo. También encontré que esto ya se estaba haciendo. Y el último nivel es lo que yo llamo penetración, de lo que hablaba hace un momento, donde la empresa, en lugar de proyectar los esfuerzos de su empresa hacia la comunidad, empieza a integrarlos a su negocio y utiliza la empresa para fomentar los objetivos de la responsabilidad social empresarial. Y en este libro, a bordo de esos temas, desde la perspectiva de mis viajes a Latinoamérica, en un caso de los tres años... Interesantes conceptos que podemos aprender de los distintos países de Latinoamérica, como usted lo ha indicado. Usted se reunió con el Ministerio de Economía, con el Instituto Nacional de Estadística, INE, y ha planteado que Guatemala lleve cuentas nacionales, es decir, que tenga números estadísticas, así como medimos el Producto Interno Bruto, la inflación, el índice de precios al consumidor, el crecimiento y desarrollo económico, que miramos también cuál es el nivel de voluntariado que estamos aportando para desarrollar el país, cuál es el aporte de las fundaciones, de las ONGs, qué están aportando las empresas en responsabilidad social empresarial en el área de construcción, en el área de servicios, en el área agrícola, agroindustrias, en las industrias en sí, qué significa este propósito de llevar estadísticas, y cuál va a ser el aporte que nos va a dar para que mejoremos en responsabilidad social empresarial, en voluntariado, en fundaciones, pero que se traduzca en un desarrollo económico y social también. Las estadísticas son la lente a través de la cual vemos a la sociedad. Es como un par de lentes, y estos lentes están distorsionados. No vemos parte de la realidad. Durante muchos años, todo el mundo del voluntariado y de las empresas no nutritivas han estado invisibles en el panorama. Sabemos que están en el mundo, pero las estadísticas no los captan. Y esto es importante, porque el voluntariado es el recurso renovable útil para poder resolver los problemas de pobreza ambiental y sin desarrollo. Es un ejército enorme que está listo para ayudar y que puede movilizarse, pero no lo vemos. Sabemos a qué cuenta, pero no cuenta en este mundo. Es difícil captar conocimiento acerca de él, entonces no se cuenta, simplemente desaparece de la conciencia de la gente. Y es más, si uno no puede medir algo, no lo puede gestionar. Y por coincidente, nosotros estamos haciendo mal trabajo de gestionar un enorme recurso. Por eso, mis colegas y yo hemos dedicado en Johns Hopkins los últimos 15 años métodos para medir la filantropía, el trabajo de voluntariado, las empresas no lucrativas, y no solo como un esfuerzo académico, sino que para integrarlo a las estadísticas de los países para que el Ministerio de Salud pueda ver toda la red de organizaciones que están disponibles para ayudar a resolver algunos de esos problemas y lo mismo con el desarrollo económico, la educación, etc. Nosotros queremos este tercer sector incluido en las estadísticas y hemos estado trabajando con países del mundo y también esta región y estamos muy ansiosos de incluir a Guatemala como el primer país centroamericano para que haya estos procedimientos y que sea el líder en esta región para que su sector de la sociedad civil también pueda estar con ustedes y visible con ustedes para que ustedes puedan hacer mediciones y puedan compararse con otros países. Y estamos muy optimistas de acuerdo con la conversación que tuvimos esta mañana de que Guatemala aprovechara esta oportunidad. Con su experiencia como profesor universitario, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes y las universidades se involucren también en la promoción de la responsabilidad social empresarial y ellos también lo apliquen? Esa es una de las razones para escribir estos libros. Estos libros se tienen que integrar en el mundo académico. En todos los países en los que hemos trabajado, hemos atraído a académicos para que trabajen con nosotros. Nosotros aquí veamos gente local y en esta región hemos creado toda una red de académicos que están familiarizados con estos procedimientos, entienden lo que estamos haciendo. Todavía no hemos trabajado aquí. Esperamos establecer el mismo tipo de contactos, pero en Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina y Chile, tenemos colegas muy fuertes en escribir este libro. Hice lo mismo. Yo atraje a un grupo de colegas, les di una serie de preguntas estructuradas. Ellos produjeron informes y luego integré estos informes en el libro. Todos ellos tienen en su cabeza los conceptos y ojalá que lo incluyan en su libro académico. Y de lo supuesto que se pueda implementar también en la práctica para que dé los resultados que estamos esperando. Vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque y final de inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Doctor Salomón, ¿qué países a nivel mundial podemos tomar como modelo que están a la vanguardia en programas de responsabilidad social y empresarial? Bueno, detesto escoger un país y decir que es mejor que otro. Pero creo que cuando escogí los países que escogí, los escogí intencionalmente por una variación en cuanto a su participación. Los dos líderes en la región, en mi opinión, son Brasil y Colombia. Brasil probablemente más que cualquiera de los demás en cuanto a la profundidad de pensamiento, la seriedad de las estructuras que han creado. Y es una historia muy interesante porque la comunidad empresarial en Brasil estaba mucho más adelantada que la región. Pensaron en los 60 a pensar en la responsabilidad de la comunidad empresarial. ¿Cómo pueden participar los colaboradores de una empresa? Es decir, involucrarse en los objetivos de la organización para poder también aportar en la responsabilidad social y empresarial. Esta es nuevamente una de las cosas muy interesantes que creo que se ha desarrollado en América Latina. La participación de los colaboradores en estos esfuerzos de responsabilidad social y empresarial. Se sucede que este es otro de los ejemplos interesantes de innovación latinoamericana porque las empresas en esta región han desarrollado formas muy interesantes en que pueden participar sus empleados en sus actividades de responsabilidad social y empresarial. Uno de los ejemplos que yo menciono en mi libro es el Banco Galicia, que es un banco de Argentina. A principios de este decenio, a principios de los 2000, el banco estaba sufriendo, igual que Argentina, estaba sufriendo económicamente. Estaban perdiendo clientes y los trabajadores de este banco, por cuenta propia, empezaron a ofrecer ayuda de voluntariado a gente que había sido sus clientes antes. Esto impresionó tanto a los clientes que empezaron a regresar al banco y el liderazgo del banco tuvo la buena suerte y la sabiduría de darse cuenta de que podían aprender algo de sus empleados. Los empleados les habían mostrado una manera de recuperar a sus clientes por medio del trabajo de voluntariado a favor de los clientes que estaban en dificultades. Entonces el banco desarrolló toda una estrategia, desarrolló una marca para el banco. Este es un banco que da valor a la comunidad. Usted fue invitado aquí a Guatemala a participar como conferencista inaugural a través de Centrarse, que es una institución del sector empresarial que promueve la responsabilidad social y empresarial a través de PNUD, de Programa de Naciones Unidas. ¿Cómo eventos de esta magnitud ayudan a concientizarnos más sobre la responsabilidad social y empresarial y a buscar acuerdos mínimos, a buscar cómo tener mayor desarrollo económico y social? Bueno, creo que este tipo de actividad es muy importante, particularmente si se toma en serio este tema. Y creo que el hecho de que el Ministerio de Economía participa, el PNUD participa, eleva la visibilidad y seriedad de este tipo de actividades. Esto es entonces algo que no se da solamente dentro de la comunidad empresarial, sino que hay actores importantes en el gobierno, en la comunidad internacional, también que están llevando sus ojos a la comunidad empresarial para que participan. No se trata de que alguien lleve mensaje a las empresas. No se espera que las empresas lo entiendan inmediatamente porque ellos están manejando un negocio y ya tienen suficiente trabajo con eso. Pero existe un mensaje muy fuerte aquí acerca de los beneficios para el país y los negocios mismos de este tipo de trabajo. Así que creo que todos tenemos la obligación de transmitir este mensaje más para poder hacerlo concreto, que es lo que trato de hacer en este libro. Hay muchos ejemplos muy poderosos de innovaciones emprendidos por las empresas en esta región que responden a las presiones de la comunidad en la región. Y este tipo de actividad permite que eso se lleve a un público muy amplio. ¿Cuál es su mensaje final para que avancemos en la senda del desarrollo económico y social a través de la responsabilidad social y empresarial? Bueno, creo que yo quisiera decir dos cosas. Número uno, es muy importante que la comunidad participe. Es una forma de asistencia que se está perdiendo para peligro suyo. El segundo es que hay buenas maneras y malas maneras de hacerlo. Las formas negativas de hacerlas las debemos superar. Debemos evidenciar la necesidad de alianzas, de participación y de hacer que penetre la responsabilidad social y empresarial en los negocios. Bueno, profesor Salomón, le agradecemos por haber estado en Guatemala y en Inversión y Desarrollo y por esa magnífica contribución que nos dio en estos eventos de Centrarse, de Programa de Naciones Unidas, de PNUD y por supuesto acá en Inversión y Desarrollo. La responsabilidad social y empresarial por medio de la implementación de distintos proyectos en nuestro país ha beneficiado a cientos de miles de personas con programas como, por ejemplo, en la protección del ambiente, en desarrollos turísticos comunitarios, en mejorar el nivel de educación, en la salud, en alfabetización y la implementación de proyectos productivos que les aseguren mejores ingresos. Así también en el combate a las crisis alimentarias y nutricional, entre otros. Pero todavía falta mucho por hacer. Tenemos grandes retos y grandes desafíos. La responsabilidad social y empresarial es la herramienta que necesitamos para alcanzar el desarrollo económico y social y llegó para quedarse. Los guatemaltecos lo podemos hacer. Y recientemente lo hemos visto que cuando nos proponemos hacer cosas grandes, estamos para hacer cosas grandes a nivel mundial. Hemos notado que la selección de fútbol ha pasado a octavos de final, lo que muchos no creían y por supuesto que iremos al mundial 2014. En este año electoral exhortamos a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, alcaldes, diputados y aspirantes a gobernadores para que en sus planes de acción se trabaje en equipo con el sector empresarial, programas de responsabilidad social y empresarial en paralelo. Así también involucrando a los colaboradores de las empresas, a las familias de los colaboradores para que encaucemos a Guatemala, además de un crecimiento económico que se traduzca en un desarrollo económico, desarrollo social, pero por sobre todo desarrollo humano, que permita mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Un voto consciente hará una Guatemala diferente. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. ¡Suscríbete al canal!